¿Qué dice, vaya? Mucho romanticismo ya ¡Ay! Tengo que conseguirme otra doctora Porque la que tenía me abandonó Tengo que conseguirme otra doctora Porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengaño cuando llego Y se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengaño cuando llego Y resulta que un paciente como yo Hoy se puede matar de su doctora Y la tengo vista ya La tengo vista ya Estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla ¡Oh! ¡Uy! Los médicos con una intervención Retornan un mortal Lleno de vida Los médicos con una intervención Retornan un mortal Lleno de vida Pero todo lo hacen por amor Y por amor En que canto en la vida Y hay muchos que recaban el valor ¡Mafé! Yo no te quito aquella partida Y usted me ha desahuciado por amor Teniendo la mano por la medicina La tengo vista ya Estudia medicina La tengo vista ya Estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla ¿Cuánto? Oigan compañero Dios me lo bestiga Dios me lo bestiga ¡Uh! ¡Kimi! ¡Me compara J.P. con quien! ¡Uy! ¡Ando Reyes! ¡Ando Sierra! ¡Uy! ¡Oh! Lo mismo que Juanchín Y estarle importado El padre de Oborque ¡Caballero! Compañero, compañero Vamos a hacer las cosas A ver, Garbona La tengo vista ya Pero todos, por favor, todos Que la tengo vista ya La tengo vista ya Allá en la universidad Libre de Barranquilla ¡Vaya contador! ¡Vaya contador! ¡Vaya contador! ¡Vaya contador! ¡Vaya contador! De las ganas que tenía de venir a cantarle a Arbona Lo juro por mis amigos que me siento muy sabroso Lo juro por mis amigos que me siento muy sabroso R8 yo te digo, házmele un pase sabroso R8 ¡Oye, mamá! ¡Esa vigente! De una manera muy cierta Le digo aquí en mi proeza De una manera muy cierta Le digo aquí en mi proeza Muchas gracias alcaldesa Ay, por traerme a su fiesta De una forma muy segura Decir esto a mí me inspira Sin que no le quepa duda La mejor fiesta del Bolívar Cartagena me perdona Cartagena me perdona Se lo dice el de Erdallán Cartagena me perdona Me lo dice el de Erdallán Capital es capital Pero Arjona es Arjona ¿Cómo se les dice A los nacidos en Arjona? Arjonero Apunte porque no repito Y quiero serles sinceros De manera muy sentida Si Dios me diera otra vida Que yo fuera Arjonero Se lo dice este cantante De una forma muy sincera Como nací en otra parte Ahí me llevo una arjonera Para no meterme en lío Para no meterme en lío Y evitar algún dilema Hay que no tenga amarillo Para evitarle un gran problema En un verso trabajoso Esto se lo dice el de Erdallán Y de pronto si lo tiene Hombre que no sea celoso De una manera oportuna Cantando con sentimiento Todo aquel que esté contento Que me regalé una bulla El pueblo en el que decide Voy a preguntar otra vez El pueblo en el que decide Voy a preguntar pa' ver El de Erdallán ya se despide Viene Peter Mann a re Les voy a preguntar ahora Con el respeto del caso Que quiero escuchar un recluso Quien quiera rolar con yo Les pido aquí paso a paso Y yo quiero preguntar Si quieren el de Erdallán Otro fuerte aplauso Seguimos Ya me voy a despedir Lo dicen mis emociones Dejemos los versos aquí Sigamos con más canciones Y callo esta vez testigo Y ahora viene el viejo Peter Luis Cadelón se lo dice Y ahora viene el caballero Y quiero serle sincero Les voy a manifestar A él le canto sin afán Les voy a decir ahora Junto con Rolando Choi Con toditos mis muchachos Hay pueblo que quiero tanto Dejargonad el Bolívar Una gente bien querida Y que le gustan las fiestas Son personas muy selectas En el verso se lo digo Juro mi querido amigo En el verso que yo canto En el verso vallenato Al concor de un acordeón Canto Luis Cadelón Luego canto Rafa Pérez Esto se lo dice Hélder Que me implora en su champeta De una manera celesta Se ha montado el de Erdallán Que ya casi va a arrancar Porque viene otro muchacho Por ejemplo del vallenato Ustedes deben de saber Caballero por la ley En el verso vallenato Lo digo desde hace rato En mi día bien se lo dice Que quiero escuchar un aplauso ¡Aire fuerte para ti! ¡Aire fuerte para ti! ¿Qué dice?